Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, Micondominio.com en El Solidario. El Solidario con Micondominio.com, Elías Santana y Juan Chofícalo, pónchame lo mejor, José Yález, por favor, aquí en pantalla completa, la vecina Elena Galicia le plantea a Micondominio.com, ¿qué podemos hacer y a dónde acudir por un copropietario que no acata la decisión a que toma la asamblea, Elías? Sí, Elena fue un poco más explícita en su mensaje, don Elezar, es una situación compleja, complicada, Elena. Tienes diferentes instancias dependiendo el municipio, dependiendo el estado en el que vivas. En general, en los municipios hay una oficina de atención al ciudadano, en las policías municipales a veces existe la figura de la policía comunal, la Fiscalía General de la República, quiero decir, tiene unas fiscalías municipales, la Defensoría del Pueblo tiene unas delegaciones, es decir, buscar tú una autoridad externa al condominio que pueda mediar, que pueda intervenir. No siempre la conciliación, la conversación, ese es el camino inicial, pero no siempre da resultados, entonces a veces se necesita la intervención de una autoridad externa y la posibilidad incluso de una sanción, de una intervención un poco más directa, más enfática por parte de las autoridades. Así que te recomendamos indagar. Ayer me escribía, Juancho, una vecina de Por la Mar y me dice, mire, usted sabe si aquí hay juez de paz. Le dije, vecina, vaya usted a la alcaldía, vaya usted, o como me dice mi hijo Gabriel Enrique, papá, googlea, papá, no, o sea, busque usted la información y le dije, mire, y usted, si o usted averigua si hay juez de paz en Por la Mar, por cultura general usted me avisa y me echa el cuento de cómo le fue, pero todos tenemos que saber dónde está el cuadrante de paz, si hay una fiscalía municipal, si el municipio tiene determinadas dependencias, para poder acudir en un momento determinado. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!